a ver, os comento, hoy es un día super bonito y super feliz desde que fundamos Monteros del Norte y os voy a decir por qué, porque hacemos entrega del primer chaleco al premio al motero del norte del trimestre que es algo que se ha instaurado en este mes, ¿de acuerdo? El motero del norte del trimestre premia a un compañero de valores por sus hechos, por contribuir al buen ambiente y camaradería en el grupo y por también construir el grupo y llevarlo hacia adelante, ¿vale? En este caso, el primer motero del norte del trimestre ha sido Berto ¡Un aplauso a todos, por favor! Detalles rápido, ¿vale? Berto, cuando tuvimos un compañero accidentado, fue el primero que le llevó a su mujer al hospital, a Oviedo, en su furgoneta, a toda hostia Es quien nos hace a todos unas fotos espectaculares, incluso cuando no viene y aparte de eso, es alguien que contribuye en gran manera a los valores de ser motero del norte que es ser una persona con un buen corazón, un gran amigo, un gran compañero y sobre todo, me encanta que sea la primera moto que recibe este premio, un scooter ¿vale? Un scooter Es decir, en este mundo de motos donde cada vez hay más mercadeo, más postureo, menos camaradería y menos valores, ¿eh? Todos somos moteros y este señor, con este scooter, recorre kilómetros y kilómetros y kilómetros y por eso todavía, tanto él como su moto, para mí es un día especial por quién es y por todo lo que representa Entonces, le vamos a entregar el chaleco En este chaleco de moteros del norte, que figura el corazón Nunan, que es nuestra causa Nunan es una enfermedad rara, como pasa en el ELA pero todavía con menos visibilidad y todavía con menos ayuda por las instituciones ni recursos ni nada, y es nuestra bandera Y aquí delante lleva su nombre, Alberto, de la sección scooter Y sobre todo, ¿qué pone aquí Naya de...? El fotógrafo El fotógrafo El fotógrafo Así que vamos a hacer la entrega de su chaleco Alberto, gracias por ser como eres y por contribuir a este lujo darle sentido a nuestra filosofía Abréchalo ¿Vale? Llena de... Orgullo y satisfacción ¿Vale? Perfecto Bienvenido oficialmente a moteros del norte Mira que guapo está también Y señores, ya es oficialmente un supermotor al norte Alberto, gracias ¡Hala! 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 There's much that I can do Really far because too And I miss you Hala! ¡Hala! 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 Show me the way we can be with you You and her I know I saw you Breaks my heart but what can I do It is life I know I lost you for good guitar solo guitar solo Yeah, you told me the other day You'd be coming back today But you didn't Oh, there's much that I can do Really far because too And I miss you, baby Doing a way that can be with you You and her, I know I saw you Raise my heart, but what can I do? It is life, I know I love you for good Show me the way that can be with you You and her, I know I saw you Raise my heart, but what can I do? It is life, I know I love you for good You and her, I know I love you for good You and her, I know I love you for good You and her, I know I love you for good You and her, I know I love you for good You and her, I know I love you for good You and her, I know I love you for good You and her, I know I love you for good You and her, I know I love you for good You and her, I know I love you for good Gracias por ver el video. Bueno, pues ahora vamos a comer y esto que estáis viendo no son dos neandertales en la cueva, sino que son Naya de Imanu, Ana Belén, Ángel, Isi y allá está Berto, que nos ha traído aquí a este puto paraíso, que está hoy frondoso, fijaros, está lleno de escobas, eso que veis ahí con moradito, pero lleno por todos los lados y nos ha venido perfumando toda la carretera. Y aquí estamos, en la montaña Palentina, que es un auténtico espectáculo. Y comiendo aquí, afuera hace treinta y pico grados o por ahí, comiendo aquí en esta cueva que nos ha descubierto Berto y disfrutando a una temperatura que es la hostia, que no vamos a querer salir, ¿verdad? Fijaros, parece que hay un poquito para que flipéis. Esta la tenemos anotada para venir con el grupo. Uff, eremitorios de la montaña Palentina. O sea, esto es un espectáculo. Está además todo frondoso, toda la hierba así como ha caído la tormenta que cayó esta noche de agua. Pero de verdad, no os lo podéis imaginar. ¿Veis todo eso? Los bastones dorados. Toda la montaña, toda la carretera llena. Con la brisa veníamos perfumados. Perfumados, ¿eh? Un auténtico espectáculo. O sea, un auténtico espectáculo. Vamos a comer ahí en la cueva, que aquí estamos a treinta y pico grados ahora mismo y no hay trompane. Bueno, fijaros, qué lujo. El comedor de hoy. La vaca, la hostia. Ahí están nuestros... No son... No son nada mentales, ¿no? Son moteros. Son moteros. Fijaros qué sitio para comer. Qué mirador. Joder, según se entra aquí, la diferencia de temperatura. Ya veréis cuando volvéis a salir. Ya. Ya que va, basta ella. Porro, para abajo ahí está. Gracias, otra contribución más a la causa. Qué bonito, qué bonito. Esto es la siguiente ruta, ¿no? Que es la que vamos a hacer a burros que hemos cansado hoy. Por la siguiente, venimos por aquí, Montella-Palentina. Y a comer aquí, es parada obligatoria, en la cueva de los Neandertales. ¿Vale? Hala. Corto y cambio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!